¿Qué pasó? A ver, un poquito de counter No turn it on You guys strong I don't think we should go, cuz we all rotated We'll try to hold 4A, 4A is 3A Take it easy, take it easy creo que uno en el smoke triple, uno, triple estéril, estéril, el último estéril, estéril, estéril ay madre, me siento tan raro upsurra paul cursos es ah ¿Puedes tomar el bombón? ¿Puedes tomar el bombón? Mara 77 ¿Puedo probar esto? ¿Puedo probar, uno de ahí? ¿Puedo probar esto? ¿Puedo probar? ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Just leave, just leave, just leave Just leave, just leave Purple just leave You have a fucking pistol bro Sorry 1A One window, one in Palos Wait I think one triple One's jungle One of the B guys is hurt Mashing CT Flashback Ah, there are Let's go 50 There's a UMP Hey there, CT From landing Terrorists win 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 I'm trying to go for that quick A quick peak a ramp Without committing too much I'm flowing smoke Flowing fire Burn Leaving A ramp Leaving A ramp One in stairs and one on close A ramp I mean close A site Flashing connector Flashing One close cat Trying to ladder They use an ladder gravizing Flashing Chemistry Flashingicks Flashing 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 It's running Listen That was my first death ¿Puedo ver el botón? ¿Puedo ver el botón? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Palas y Andres Palas! ¡Palas y Andres Palas y Chibril! ¡Palas, y Chibril! ¡Palas, Chibril! ¡I me dejen! ¡El cuidado! ¡Hay uno flanco! ¡Ya! ¡There is uno! Siento un poco de lag de FPS, no sé si es por este overlay. 1 pala, 1 triple. PALA, 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 PALA. Hip-hop, es simul. Ruf-Ruf-Ruf. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos en el canal 20 segundos 10 segundos Bate de chalp, bate de chalp No, next time just move and go back ¡Gay! ¡Ay, my bad! My bad... Seriously, no talk I didn't want to go away but then he made me feel bad Because I wasn't up there, so I went out of time You took way too long in Windows Come on, let's go ¿Deciden eso? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se mueven los muñeces de raro? ¿Decideda? ¿Dónde está el señor? ¿Dónde está el señor? He fue sobre el lado ¿Dónde está el señor? Ok, one in cat One in cat Ya, I'm gonna flash it, ok? I've died I've died I've died Arm has been boosted Yes Yes, drop Ehhh Yeah I'm going to pass the smoke cat That is the plan The next time is the smoke cat on the safe run Because they're saving They're pushing the A ramp No No He jumped, he jumped, he jumped, he jumped I told you he jumped I told you he jumped There's no one on window, your teammate is in jungle bro No One in chair That's chair, yeah Underpass Underpass in chair, underpass in chair Cat They don't know your cat They don't know your cat I'll come be out here That is good Yes, she is doing it They're playing well But she's playing well They're playing well ¡Suscríbete al canal! Pusho y... Voy a restartar el juego ¿Quieres saber qué pasa? Iniciamos el juego Ah, ya sé qué pasó Estabas cargando un update mientras jugaba de PUBG Ahora sí Ahora sí Pusho Mmm, pero... ¿Qué pasa malparido juego de mierda? ¿Qué pasa? 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 ¡Vamos! ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué han protestado antes de los rotaciones? ¡Vamos por 3 kills A! ¡Estoy en palos! ¡Aien! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Jap! ¿Qué está haciendo, man? ¡Hol! ¡Ah! ¡Más bien! Dahil de fuego Estimando rape Estimandoお願い Estimando Todes las montañas Estimando ahí He already jumped under ¿Has escuchado? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está él? Qué garra pero bueno, los maté y ahora soy el mejor Bueno, otra vez voy Eh, ¿Connector? Good stuff They're gonna wish they were never born Throwing smoke, grenade out Deploying flashback Smoke, throwing fire Grenade out Throwing smoke Throwing flashback Última, última ronda It's been a while to play counter Let's see 41 minutes in the last two weeks I played counter According to the steam overlay that comes out there above That you can't see if I'm recording It's been a while to find them Move it, move it Geo's been feller Smoke Grenade Incentuary out Oh crap man Flashback Throwing flashback I hope so Laying down smoke Throwing fire Incentuary out Are they coming cat? Are they coming cat? No Connector Lost one cat, lost one cat He's hopping, he's hopping, cat I get very cat Get very cat Malissimo